¿Las selfies son peligrosas? De acuerdo con una investigación realizada en la que la Universidad Española Miguel Hernández del Che y la Fundación I.O. participaron, reveló que se han registrado decesos por tomar una selfie, siendo la caída desde las alturas la principal causa. Algunos yucatecos comentaron que hasta ahora no se han puesto en peligro para sacar su mejor selfie. La verdad, no. Nada. No realmente. No, gracias a Dios no. Hasta ahorita no. No. Y espero no hacerlo nunca.